La renegociación del Telecán, hay participación de los empresarios, pero sociedad civil como tal, que diga, a ver, tengo una opinión, cómo voy siguiendo el tema, desarrollo una conversación pública, diciendo tal o cual cosa es admisible, la verdad es que estamos esperando que nos den un hecho consumado y ya después que haya un posicionamiento político del líder que más nos gusta y diremos, es malísimo eso, refrenda a las viejas tesis de tal o cual. No hay una conversación global en América del Norte entre canadienses, mexicanos y americanos diciendo, cómo tener un acuerdo, o sea, un tipo de integración que nos resulte a todos satisfactoria. Seguimos discutiendo si pertenecemos o no a la misma civilización, a lo mejor no pertenecemos a la misma civilización como decía Huntington, pero tenemos millones de hijos en común y no hay, y además frontera, hay muchos negocios y eso hay que gestionar de alguna manera. Yo creo que hay que desarrollar, abrir esos canales, una conversación global con los sectores con los que uno se relaciona, desde el académico, el sindical, los sectores progresistas en los tres países, pues cada uno va por su lado. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, México hoy en día justo está metido en tres negociaciones internacionales muy importantes de tratados, el Telecuen con Europa, el TTP o el TTP-11 que acaba de firmar y el Telecán sobre negociación. Y la discusión en todo el mundo respecto al comercio mundial es si las ganancias del comercio están bien distribuidas, ¿quiénes son los ganadores y perdedores de los tratados comerciales? ¿Cómo impacta eso? ¿Se ganan siempre los mismos, pierden siempre los mismos? ¿Cómo podemos hacer una distribución más equitativa? Esa es la discusión en Estados Unidos, es la discusión en Europa, es la discusión en Asia, es la discusión en la mayor parte del mundo desarrollado, es la discusión en muchos de los países latinoamericanos. Y en México el tema es, pareciera que fuera más bien como conceptuales si estás a favor del libre comercio o en cuanto del libre comercio, lo cual es, en mi punto de vista muy específico, es un tanto ridículo, porque tenemos que ser más prácticos en esas cuestiones, ¿no? ¿Qué está bien, qué está mal de esos tratados, qué hemos ganado, qué no hemos ganado? Pero la gente no se entera de esas cosas, ¿no?